Buenas, ¿y erais? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar un poco de fruto. El cual es de 6 voltios, de unos 3 años, con licencia oficial de Disney. De la marca Fever. Es de 6 voltios ¿verdad? Sí. Gracias. Y ya está. Con esta la batería Sí, 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 con maletero, exacto. El tío, el grande tío, el maletero, pero acá, al tener un maletero, hacer una puestecita es sumable ya. Exacto. Las pegatinas que se lleva y el cargador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, el maleta? Sí. No, 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 no. El niño también encontró más chiquitito y el sábado va a hacer los dos a los cumpleaños. La de las dos a los cumpleaños. Sí, vamos. Yo creo que el trabajo en el visa que hay en el visa Tanto ya le metas coche dentro de la coche Yo me lo tengo que preguntar el trabajo con coche acá Que tostondaba Yo creo que el trabajo en el visa Bueno, pues me lo habría dado a trapo Pero es la no, tú ahora mismo Así que ahora, en diciembre es el cumpleaños de... Este también será el que ya le ha dado, ¿no? Yo le hice una mano, viste pero... Ya que se pesa ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo no tengo capacidad de empapear eso Yo he aprendido Bueno, lo que veo así Sí, sí, hacia la cuba Sí, hacia la cuba y estás para abajo Pero tú miras eso Un poco más para arriba, ahí creo Ahí, lo que veo ahí Hace justo la cuba de arriba Y haremos pegatines, ¿no? Ah, sí, la de estroche Alguna pegatina ya trae, pero bueno Después si... De alguna manera se tienes que poner los dibujos Sí, claro Ah, y falta la de estroche Hay que quitarlo encima Desde aquí Sí Con una moneda entonces Bueno Mira, tienes que de aquí Desenchufa Sí Y enchufa el cargado a la batería Sí Es que está duro Y esta es la parte de la batería Pues aquí enchufamos el cargador Así que, uy Es indispensable Cuida de la batería Un para el agua Ustedes Se alimentan